Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré lo que me acaba de llegar en este paquete de Axial, así que vamos a proceder a abrirlo. Como podemos ver es la Axial SCX-10 II, la Ford 1955 F100, escala 1 a 10, es un crawler 4x4, incluye un control Spectrum STX-2, un SC Dynamite AESL, un servo Spectrum S605 y un recibidor SRX-200 de Spectrum. También la mía la pedí en color verde, como podemos ver vamos a proceder a abrirla. Como podemos ver aquí viene el control. Es el mismo que viene en la mayoría de modelos SCX-2. Tiene varias funciones como limitador de aceleración, rango de giro, rango de aceleración, trim del acelerador, trim de giro. Y si queremos revertir la dirección y el acelerador. Como podemos ver ocupa 4 baterías AA. Dentro de la caja también encontramos el manual. El mismo manual de siempre con arte ilustrada de color en una bolsa de plástico para protegerlo. Y nuestra camioneta. Que viene con un par de baterías, no, 4 baterías en total. Y unos cuantos accesorios de plástico. Como ya habíamos mencionado, Axial incluye alguno que otro accesorio. Igual repuestos, rejas de repuesto para los faros delanteros. Unos cuernos para ponerlos en la defensa. Entre otros accesorios. Lo que sí he notado es que no vienen unos trail markers como en otros modelos. Lo cual llegan a ser muy útiles. Y aquí, como tal, la atracción principal es la camioneta. Incluye una llanta de refacción operacional. Rines con licencia de Method Race Wheels. Y llantas también Maxis con licencia. Y nuestro color verde de nuestra camioneta. Luzes LED al frente en el tumba burros. Nuestra jaula antivuelco. Y lo mejor es que se le pueden quitar ambos paneles de a los lados. Para poder tener una mejor flexión en las llantas. Y poder hacer este crawling mejor. Bueno, esta es la camioneta ya fuera del cartón interno de la caja. Tiene este plástico protector que vamos a remover. Como podemos ver, está muy genial. O sea, es asombroso el nivel de detalle que tiene. Sí, en efecto, aunque se vea la... El techo un poco alto. Así es como la F100 del 55 era. Tenemos unos estribos Rock Sliders. Y viéndola bien, de hecho está muy, muy, muy padre. Para poder acceder a la batería y al motor y al servo. Tiene un par de seguros que están aquí abajo. Se remueven para... Que lo cual es muy bueno porque Axial esconde muy bien sus postes. Para que se vea más realista la carrocería. O como la que hace Kyosho con sus carrocerías. Que en vez de usar pins. Utilizan como una especie de resorte interno. O no sé cómo decirlo. Pero hacen que este... Para que la carrocería tenga más realismo. Pero bueno, aquí está el interior. Hay que tener cuidado con los... Con la propia carrocería. Ya que si no tiene con qué detenerse en la parte trasera. Se puede ir para atrás y se nos puede rayar. Porque se va... Bueno, hace un giro de 180 grados prácticamente. Y... Aquí tenemos nuestro motor. Nuestra transmisión. Nuestros cardanes. Nuestros diferenciales allá abajo. En color rojo la tapa. Unas llantas que bien... Creo que parece que sí tienen un poco de espuma adentro. Pero son muy suaves. De hecho, tienen bastante buen agarre. Pues me gusta mucho eso. Como ya mencioné. Los rock sliders. Para evitar que al deslizarse por las piedras. Este... Se raye la... La... El cuerpo. Que está muy bien detallado. De hecho, justamente acá. En la parte de abajo. En los faros. Tienen los agujeros para unos LEDs. En caso de que se le quiera meter iluminación extra. Aparte de los dos faros que ya vienen aquí adelante. Tenemos unos... Unos... Este... Amortiguadores de aceite. Que se sienten muy bien. Muy flexibles. Tienen muy buena flexión. Y nuestro Battery Tray. Aprovisionalmente le estaré poniendo una batería 3S. Pequeña. Pero está cargada. Es esta... Turnigy de 1.3. De 1300 mAh. Con... Descarga de 30 a 40 C. Le adapté el conector... S3. Porque es compatible con el IC3 que viene aquí con la camioneta. Así que lo vamos a poner aquí en el Battery Tray. Y lo vamos a apretar muy bien para que no se ande deslizando. Y vamos a probarlo. Si no me equivoco. El Dynamite... Tiene... No tiene botón de encendido. Solamente al conectarlo se activa. Con 3 Vips. Indica que es una batería 3S de 11.1 voltios. Pero... Muchos ya lo saben. Con esto ya está encendida. Como podemos ver las luces delanteras se encienden. Vamos a cerrar la tapa. Bueno disculpa por unos problemas técnicos. Ya le logré poner los pins. Así que vamos a ponerle sus baterías al control. Siempre es recomendable honestamente ponerle... Bueno encender el control antes de... Antes de encender el vehículo. Porque en algunos casos ya me ha tocado con los Kyosho. El carro suele acelerarse de repente. Sin que el control esté conectado. Y puede ser peligroso. No tanto para la gente. Porque los Kyosho que he manejado son minisets. Pero si para el carro. Sobre todo que puede estrellarse y dañarse. Bien ya colocamos nuestras baterías. Y con esto encendemos el transmisor. Lo cual... Nos da un buen... Un buen... Una buena respuesta del servo. Un poco lento. Y siendo honestos no es el más fuerte de todos. Pero eso se le puede mejorar. Ahorita está al 50% de aceleración al máximo. Pero como podemos ver tiene muy buen control en reversa. Así que la saldremos a probar a las rocas para ver qué tal se comporta. Bueno, ya estamos aquí en la pista de pruebas. Como podemos ver es un terreno un poco accidentado. Lo suficientemente bueno como para probar la capacidad 4x4 de la camioneta. Así que vamos a ir a probarla. Aquí ya está lista. Ya tiene sus faros. Listo. Ya tenemos. Chau. Gracias. 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 Un diseño pues bastante curioso porque casi no se ven este tipo de carrocerías en los crawlers pero siendo honestos este me ha sorprendido por su capabilidad que tiene esos líneas métodos excelentes junto con las llantas maxis le dan una excelente tracción sobre todo en tierra suelta y en rocas. Gracias. El chasis SCX2 puede que ya sea un poco atrasado en cuanto a tecnología ya que tenemos el SCX10 III con ejes portal pero siendo honestos si le quieren dar unos ejes más realistas el SCX2 sigue siendo una opción excelente y un competidor sólido contra otras marcas como Traxxas, Element, etc. Así que si les gusta no duden en comprarlo este lo adquirí mediante la página de Facebook Mundo RC Baja abajo en la descripción les dejaré un video para su página de Facebook ahí lo pueden adquirir. Una vez más les agradezco este video y trataré de estar subiendo más videos ya que apenas me estoy se puede decir mudando a mi cobertizo para poder grabar más videos por eso este este video es grabado un poco diferente ya que aún no tengo mi mesa de trabajo donde voy a estar haciendo modificaciones reparaciones y otras cosas de radiocontrol y autos escala. Muchas gracias por ver nos vemos en el siguiente video no olviden suscribirse y activar la campanita bye.